Ustedes saben, Miranda es un equipo y todos estamos al servicio de quienes más nos necesitan. Nuestros gabinetes parroquiales, como ha sido el del día de hoy, está todo el equipo de Miranda en todas las áreas, en salud, en todo lo que es el desarrollo económico con los microcréditos. Ha estado también trabajando la parte de infraestructura para las reparaciones que tenemos que hacer en la cancha, en la escuela. También los recorridos que se hizo al levantamiento de vivienda Miranda. Vamos a hacer entrega hoy de los certificados de materiales de construcción, de vivienda semilla, creció mi familia, no más goteras, construyo mi baño y culmino mi obra. Ustedes saben cómo funcionan esos certificados. Bueno, tenemos que nosotros, el gobierno de Miranda le entrega un certificado que tiene la firma del gobernador y con ese certificado van a la ferretería y retiran los materiales para hacer la obra para la cual está hecho el certificado. Si es la vivienda semilla, es para construir la vivienda completa desde cero. Si es la que recibió mi familia, es para hacer ampliaciones. No más goteras, es para cambiar el techo. Construyo mi baño para poner el baño. Y culmino mi obra, es para que una obra que ya está comenzada la puedan terminar. Este es un certificado de vivienda semilla. Y como les estaba diciendo, este certificado es válido para ir a la ferretería, a la lista de ferreterías que tenemos y retiran los materiales. Muy importante, la obra tiene que hacerse con asistencia técnica. Es decir, tenemos un ingeniero, un arquitecto que va a asistir a cada familia cómo hacer la obra para que le quede una vivienda de calidad. Para que todo lo que se construya sea permanente y mejore la calidad de vida de cada uno de los que reciben el certificado. ¡Aplausos! Sabemos que nunca es suficiente, porque siempre hace falta más. Porque la vivienda además nunca se termina. Uno cuando tiene la vivienda, cuando se tiene la vivienda de latón, de bareque, la queremos de una vivienda sólida, fuerte, con materiales de construcción, que sea una vivienda que perdure. Pero cuando la tenemos hecha con bloques y con cemento, entonces queremos que esté frizada, que esté bien bonita, que tenga todas las terminaciones, todos los acabados. Y para cada parte del proceso hay un certificado distinto. Y bueno, como les decía, sabemos que nunca es suficiente. Primero, porque la vivienda nunca se termina. Después la queremos ampliar, después le queremos hacer modificaciones. Pero también nosotros siempre tenemos menos recursos de los que quisiéramos entregar, que merece nuestro pueblo de Miranda. Y tenemos menos recursos, porque para nadie es un secreto que lo que ha habido en los últimos años es un proceso de recentralización. Cada vez le transfieren menos recursos a las gobernaciones. Y en Miranda tenemos una voz. Tenemos a Enrique Capriles, que sí dice la verdad. Y tenemos una voz para hablar, no solamente por el pueblo de Miranda, sino por todo nuestro pueblo. Estamos todos viviendo un momento muy duro, muy difícil, porque así como nosotros tenemos un presupuesto que no nos alcanza, ustedes tienen un presupuesto que tampoco les alcanza. Y ahora con la inflación, con los precios más altos de todos los productos, acaban de decretar aumentos de precios en productos de primera necesidad, en el pollo, en los lácteos, en la carne, más del 20%, y apenas lo que hay decretado es un incremento en el salario mínimo del 20%. Así que la situación que ustedes la viven todos los días en su bolsillo, nosotros como gobierno de Miranda también lo vivimos, porque dependemos de los recursos chucutos que nos transfiere el Poder Central. En el día de hoy, aparte de estos certificados de materiales de construcción, como les decía, también se van a entregar otra cantidad de servicios en las distintas áreas. No sé si en el tema de bodegas, de hambreceros, también tenemos entregas. Luego de haber hecho un recorrido, y como dice nuestro gobernador, cuando se hacen las cosas bien, pasan cosas buenas, como este gabinete parroquial en el día de hoy. Queremos decirles además que estamos aquí, pero no es que nos vamos. Nos vamos hoy porque cada quien se va para su casa, pero el gobierno de Miranda siempre está presente para atender cada una de sus necesidades, con las limitaciones que les estoy diciendo, pero siempre con la mano extendida para servir a quienes más nos necesitan. Así que bueno, vamos a cederle el derecho de palabra para cerrar este gabinete con los compromisos comunitarios y hacer las entregas que sé que tienen ya aquí rato esperando, pero que vamos a terminar en el día de hoy. Así que bueno, arriba Miranda, arriba Pueblo Nuevo, y seguimos adelante. Que Dios los bendiga a todos.